Ortiz, Aguirre, va Carbonero al gol, allí va Aguirre, pasa Damian Pérez, centro para Carbonero, rebote, gol de Rulli, gol, 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 gol. De Arsenal Lo hizo Martín Rulli Con su pie izquierdo Hace la diferencia Arsenal Le gana de Strongest 1 a 0 Viene el centro de Aguirre Salió todo de Strongest Llega Gerlo Habilitado con Carbonero Centro de Carbonero No va otra vez para Gerlo Arriba Gol Furch Gol De Arsenal Aumenta Furch Arsenal 2 De Strongest Se terminan los partidos Se termina el grupo 3 Gran pase para Cristaldo Campestrini Y es gol de Reina Descontó el colombiano Harold Reina para de Strongest Arsenal 2 De Strongest 1 A un gol de la clasificación El conjunto a Tigrado